Comenzando por mi derecha, el señor Colgo Sagastizabal es Hotelsaria Manager de Booking.com Muy buenos días que hemos venido, gracias Colgo por estar aquí con todos nosotros. A su lado, Jorge Aguilar, director Key Accounts en Expedia. John Breca Cocheas, Industry Manager en Google Travel. Muy buenos días y gracias también por estar con nosotros. Carlos Renteros, director Bucasís de España, Francia y Latinoamérica. Muy buenos días. Y va a moderar esta mesa de debate sobre el futuro de la distribución hotelera. Jaime Chicherí, que es socio y fundador de ReviewMasters.com. Así que Jaime, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Gracias también a Tecnotel. La verdad es que yo voy prácticamente a todos los eventos que hay. Y creo que a día de hoy lo que está pasando, sobre todo en estas primeras charlas que tenemos, es de lo mejorcito que hay. Así que muchas gracias. He planteado un debate. No va a ser un debate. Va a ser algo útil para el hotelero. Van a ser más microtestimonios sobre las preguntas que voy a hacer. Y digo que va a ser útil por el hotelero porque yo antes de venir he sondeado en un grupo que tengo en Facebook de Solo Revenue Managers. ¿Qué preguntas debería hacer a todos estos invitados? Y también, más allá de hacer un debate donde nos volvemos locos con una única pregunta, quiero que sean preguntas-respuestas. Es decir, yo voy a plantear un tema y voy a dejar, porque además me están metiendo mucha presión por ahí, con el tiempo, voy a dejar solo 40 segundos para responder cada una de las preguntas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Parece? Muy bien. Vale. ¿Eh? Que no esas preguntas me parecen bien, ¿verdad? Sí, lo he preguntado previamente por mail y el Juan es encantado. Yo le puedo dar 10 segundos a Cuauldo. A ver, entonces, voy a poner aquí el cronómetro. Y luego la segunda parte del debate, si llegamos, va a ser de preguntas concretas a cada uno de los actores. Y Carlos, que es, digamos, la parte más hotelera, pues va a dar su feedback sobre cada una de las respuestas. También de aproximadamente 40 segundos, ¿vale? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo veis la entrada de Airbnb en el panorama hotelero? Carlos, por favor. Hay que esperar. Hay que esperar. Tomar una decisión ahora es saltar a la piscina. Hace unos cuantos años, un par de años, hablábamos de Amazon Travel, que iba a cambiar el planeta. ¿Dónde está? Todavía, se le espera. Soy muy reticente a que vaya a existir un terremoto de mí o no. Hay tres realidades que, una es, Airbnb en Estados Unidos ya ha superado en búsquedas a Bukin. Tiene más, de hecho, multiplica por tres el número de habitaciones que tiene respecto a la mayor cadena treta. Y lo que es verdad es, ¿cómo este canal de distribución se incorpora de manera natural a los que ya estamos? Sí, en nuestro caso, a lo largo del tiempo, lo que hemos dado cuenta es que al cliente lo que le gusta es poder elegir. Es un cliente que se ajuste más a un perfil más tradicional, hotelero, pero claramente hay un mercado para quien busca estar con su familia o en algún tipo de alojamiento diferente. En ese sentido, Xperia, como sabéis, tenemos HomeAway también, que forma parte de nuestro portfolio de marcas y entendemos que esto está aquí porque el cliente lo está pidiendo. Bueno, a los dos, particularmente, nos encanta la competencia, nos hace seguir vivos y poder alcanzar, cumplir nuestra misión, que es empoderar a la gente y ayudar a que explore el mundo. Y en todo caso, la industria hotelera es tremendamente compleja y no va a estar solo con una conectividad a pequeña escala para poder llegar a una escala mundial de distribuir otros. Entonces, hace falta conocimiento, hace falta tecnología, hace falta equipos, comerciales, hace falta traducciones. Entonces, al final, yo creo, como ha dicho bien Carlos, que desde luego no va a servir para mañana y que les hace falta un recorrido muy largo para poder posicionarse dentro de ese punto hotelero. Muy bien. Vamos a seguir con futuros actores de la distribución hotelera. Yo siempre, en cada conferencia que doy, planteo un debate. Facebook, Amazon, tenemos aquí a Google, que ya está dentro del panorama de la distribución hotelera. ¿Cuál va a ser the next big thing en el panorama de la distribución hotelera? Y empezamos por ahí. ¿Te parece, Coldo? Pues bueno, yo realmente no sé quién va a ser el actor que vaya a poder romper esta dinámica. Lo que sí que creo es que el que pueda vencer en el ecosistema de los viajes ahora mismo será aquel que sea capaz de integrar en una misma plataforma de manera que pueda reducir las soluciones del viaje. Todos los componentes que concieron al viaje, es decir, en una reserva de vuelo, una reserva de hotel, una reserva de coche, una reserva de cena. El que logre unir todos estos esfuerzos en una sola plataforma vinculada a un solo sistema de pago, seguramente podrá vencer en este momento. Y además, esos son los objetivos que tenemos nosotros. O sea, que bueno, creo que podríamos ser incluso nosotros esa próxima gran distribución en el que se puede. Jorge, sí, yo al punto de lo que dice Coldo, bueno, no puedo estar más de acuerdo. Creo que realmente si supieras y si tuvieras la respuesta, seguramente probablemente no estaría aquí. Pero creo que sí que se basa en las sinergias que se van a crear entre los diferentes actores del panorama del turismo, desde alojamientos, servicios extraordinarios, vuelos, quien consiga captar la atención del cliente y hacerle la vida lo más fácil posible a la hora de convertir o comprar, claramente será quien sea la siguiente gran cosa. Pues desde mi punto de vista yo creo que va a ser el cliente. Es decir, en 20 años, en 10 años se van a incorporar a clientes que ha estado en nuestro primer valor adquisitivo para decidir y el cliente es el que va a obligar a la distribución a adecuarse. Y ahí entra un trato que es el valor de las marcas. Estos clientes, estos perfiles de clientes no son afines a marcas, con lo cual el valor de la marca hay que darle una visibilidad distinta. Yo creo que va a ser sobre todo una cuestión de supervivencia y adaptación. El que se adapte mejor al entorno móvil en un futuro es el que sobreviva. Esa va a ser la gran diferencia de aquí a varios años. El que tenga la tecnología y la manera de integrar el móvil en nuestro día a día. Que ya está. Chicos, se han mojado poco, ¿no? Pregunta rápida. Vamos a hacer un Facebook o Amazon. No te podría contestar, sinceramente. ¿Jorge? No puedo entrar a valorar cuál es la política otra. ¿Joy? Pues entonces falta una marca, ¿no? De Google. Vamos a hablar de Facebook y Amazon. Cada uno tiene un perfil de cliente y usuario distinta, por lo cual en este caso justamente son complementarios. ¿Vale? Yo ahora mismo le diré al hotelero que no se ha gastado sin mundo global. Ah, vale. Público. Facebook, que levante la mano. Amazon. Y el resto no saben lo contestar. Habitualmente en esta consulta suele ganar Amazon. Yo estoy a favor de Facebook. Facebook conoce absolutamente todos nuestros amigos, todos nuestros gustos. Amazon al final conoce nuestro comportamiento de compra. Si yo al final me he comprado la semana pasada una tostadora, pues nada, se habrá dado. Voy a viajar. Pero es una opinión propia. Vale. Vamos a meternos un poquito más en chicha. Como dice Fabián en el café. No, en el turrón. En el turrón. Parece que se acerca el final de las cláusulas de paridad de los Estados Unidos, dos miembros de la Unión Europea. ¿Qué cambios estáis viendo en los países en los que ya no existen dichas cláusulas? Vamos a empezar por aquí. Pues que el sol sigue saliendo por la tequera. Es decir, exactamente. Llevo el mercado francés. En Francia, como sabéis, con la ley Macron, hace un par de años, porque son ilegales las cláusulas de paridad, Booking sigue llamando a los hoteles y Expedia, presionando, diciéndoles que se van a encontrar una cabeza de caballo cortada en la cama, de vez en cuando, y no pasa absolutamente nada. Los hoteles están recuperando parte de su venta directa si lo hacen correctamente y no tienen ese miedo a dar valor a su producto, y Booking y Expedia siguen siendo importantes en el channel mix de los hoteles. Hay sitios para todos. Pero una cosa es recuperar parte de lo que estoy haciendo. Bueno, Pablo, el ministro de Pablo ha dado algunas de las días para trabajarlo. La verdad es que lo que cambia es un modelo de negocio que existe y ese modelo de negocio, porque en este caso los actores que entran en su modelo de negocio, o queridos y otras, pues tienen que evolucionarlos. No creo que cambie mucho la película, es adecuarse a la verdad que van a entrar y que viene de Europa. Sí, yo creo que siempre, o me gustaría pensar que los hoteles, y también un poco al punto que decía Pablo antes, son dueños de su distribución y deciden dónde quieren poner sus tarifas, sus precios y sus habitaciones de una manera libre, de la misma manera que hay empresas como la UNESTRA, que operan distribuyendo. O sea, esa posibilidad de tenerla siempre ha existido y lo que puedo decir es que nosotros desde Expedia no hemos notado, es cierto que yo en los casos que he nombrado más completamente, quizás prefieras Italia o Francia, no son en el área donde yo opero normalmente, con lo cual tampoco tengo información muy específica, pero sí que puedo decir que no hemos apreciado ningún cambio significativo. Bueno, nosotros sabemos que 27 autoridades de competencia europeas han revisado de manera muy fehaciente las cláusulas de paridad y estamos de acuerdo con ellos en que aportan valor y aportan claridad al consumidor. De hecho, estas 27 autoridades ven las cláusulas de paridad como algo positivo y yo no creo que la paridad vaya a acabar en un momento temprano en la mayoría de estos países. Dicho esto, nosotros en países como Francia notamos que los hoteles no siguen dando acceso al mismo precio, al mismo inventario, porque tenemos esa capacidad de venta y de manera de un intercambio justo ellos voluntariamente, como todos los demás, porque no ponemos ningún tipo de cabeza de caballito en la que hablan de nadie, nos están dando los precios en paridad con sus propias páginas. También hemos notado cambios. Dos preguntas para vosotros, que sois los que más podéis decirnos al resto. Buki, hoteles que os dan precios que venden más barato, ¿les tratáis diferente? Hoteles que nos dan mejores condiciones a nosotros. No, que os dan peores condiciones. No, no les tratamos diferente, les tratamos exactamente igual, por supuesto que no, además no tenemos como política tampoco ser agresivos con este tipo de políticas, nosotros creemos que los hoteles indigeneblemente hay que precio dar y no tomamos ningún tipo de medida represiva respecto a este tipo de... O sea, mejor precio no forma parte del algoritmo. Mejor precio sí forma parte del algoritmo, pero no tomamos ninguna medida directa para ellos. Pero el mejor precio formaba parte del algoritmo, pero cada vez forma menos parte y de hecho yo creo que ahora mismo incluso no está presente dentro de la manera en la que tenemos que categorizar los hoteles. Jorge, ¿en vuestro cajón? La misma pregunta. No, a ver, lo que nosotros entendemos es que a nuestro cliente, cuando viene a nuestra página, le gusta ver la mayor cantidad de producto posible de la manera más sencilla de poder acceder a él y que sea atractivo lo suficiente como para que siga su transacción dentro de Expedia. Nosotros, comentando en colación a lo que dice el crudo, nosotros evidentemente lo que buscamos con nuestro algoritmo en ningún momento es... no sé qué palabra quieres utilizar, perjudicar o como quieras llamarlo, lo que intentamos es que de alguna manera la mejor oferta que tengamos disponible sea la que nuestros clientes están viendo porque ese es el compromiso que tenemos con ello. Entonces, de la manera que quiera... ¿Pero influye o no? Sí. No, por supuesto, influye. Sí, vale. Muy bien. Vale, vamos a volver a empezar por aquí. Tenemos disparidades ocasionadas por el hotelero y luego tenemos otras disparidades que se ocasionan por diferentes prácticas del distribuidor. Aquí os voy a dejar un poquito más de 40 segundos. Contadme qué puede hacer el hotelero para que no haya disparidades. No hablo tampoco de booking o de modelo retail de Expedia, sino pues de esos modelos donde al final nos hay... o de esas submarcas que puede tener cualquiera de las compañías. ¿Qué puede hacer el hotelero para que no ocurran disparidades? Primero, vigilarlas. No aceptarlas. No entrar en una guerra. La experiencia personal es que esto es como una maratón. Es decir, como en intentes. Ay, es un error, ahora lo revisamos, lo ponemos, la brújula, la trópola, la bujía, lo voy a mirar, espera que no sé qué ha pasado, etcétera, etcétera. El hotelero tiene 10 millones de cosas, baja los brazos y se deja vencer. No peleas. Muy sencillo. El mejor inventario y el mejor producto en tu casa. Así de claro, el que no juega siguiendo las reglas, lo sacas. Si le cierras, te vas a perjudicar y vas a perder el efecto Virgo. Vas a perder visibilidad, porque también la gente utiliza las otras como guías de viaje. Pero si tú tienes un mejor producto, no pasa nada, que te la están jugando, súbeles el precio y mantén tú el mejor producto y el mejor inventario en tu casa. Así de sencillo. Y funciona. Un precio más caro no significa menor tasa de conversión. Y es verdad, genera menos volumen, genera mayor CTR, pero la tasa de conversión no tiene por qué ser peor. De hecho, lo que hemos analizado con otros clientes es que es mejor. Ahí, por ejemplo, y perdona que me paro un poco contigo, vosotros defendéis mucho al hotelero. A través de Google Hotelaz, cuando veis una disparidad y el hotelero os manda, os dice, oye, mira, esto se ha ocasionado precisamente por este motivo y he hecho este testigo y tal, vosotros muchas veces quitáis al distribuidor de ahí. Decís, el hotelero tiene razón. Bueno, hay un mecanismo, te está refiriendo Hotelaz, hay un mecanismo en el cual en Hotelaz hay competencia igualitaria para todos, cualquiera de los otros hoteleros participan con las mismas condiciones y lo que es verdad es que si hay un acuerdo privado particular entre un hotelero y una otra donde existe una paridad y no se produce esa paridad en el soporte, en este caso el hotelero, que es el que tiene el acuerdo con ese distribuidor, levantará la mano y nosotros lo que hacemos es acogernos a ese acuerdo privado. No por eso potenciamos o impulsamos al hotelero. Yo creo que lo que coincide un poco con lo que habéis comentado y yo también te acuerdo es que el hotelero es el dueño de su distribución. Es decir, entonces, trasladar esa responsabilidad a Expedia o a cualquier canal de distribución al final es él quien tiene que tomar esas decisiones y hacerlas de una manera coherente. Nosotros desde Expedia lo que podemos hacer es facilitar, como hacemos a través de Partner Center, darle a los hoteles las herramientas para que ellos puedan monitorizar la calidad de su oferta, cómo de competitivos están siendo, qué oportunidades de ventas tienen y con todos esos mecanismos ayudarle a que tenga una distribución de la manera que él quiera. Existen otras muchas herramientas, como es el caso de Carlos también, que ayudan a los hoteles a tener un mayor control sobre dicha distribución. Pero no creo que sea nuestro rol el colaborar de eso, sino sencillamente dentro de mi ecosistema que expiden mis marcas de qué manera pueden vendernos. Vale, pero a ver, por concretar, yo por ejemplo, yo aquí te estoy dando un precio de 100, de repente firmo un acuerdo con alguien que si no muestra ese precio, le doy un precio de 90 y de repente ese precio de 90 aparece público, no sabemos cómo. O hay dumpings, hay diferentes fórmulas en las que todo lo que comentas está muy bien, hay diferentes fórmulas en las que el hotelero no tiene, dice, ostras, o solo vendo a través de este modelo y no puedo jugar con otros modelos o me van a hacer disparidades. Por ahí es por donde va mi pregunta. Es que, como bien tú has dicho, si el hotelero no sabe qué es lo que está sucediendo, difícilmente se lo va a poder contestar a Expedia. Vale. Bueno, Coldo, si quieres, Coldo, que ahora intervienes. Coldo. Bueno, la función del Eveling Manager es controlar precios de inventario, ¿no? Entonces, al final, como dice Carlos, es una carrera de obstáculos. Yo de 20.000 tipos de hotelero usaba técnicas o herramientas como las que ha definido el cláusulas de paridad, cienes de venta, subir precios artificialmente. Al final, eso es una carrera de obstáculos. Nosotros en Booking.com ofrecemos también herramientas a los hoteleros para que puedan controlar ese pricing que puede aparecer disparado o subvertido en determinados canales. O sea, que también no tenemos herramientas que les apoyan, pero al final, la respuesta ya la digo un poco medio en broma, ¿no? Pero no trabajes con canales que no respetan tu PwP, tu PwP marcado. Otro modelo, por ejemplo, es de PwP y siempre sale PwP y se ha marcado, hay canales que no lo hacen. Entonces, yo lo digo un poco medio en broma, pero oye, si no puedes llegar al final de la maratón, a lo mejor tienes que cortar antes y redefinir tu channel mix con canales que te aporten valor y que respeten las condiciones que tú planteas en tu hotelero. Carlos, ¿querías comentar algo? Sí. Vamos a ver. La paridad no existe. Nadie la cumple, bajo mi punto de vista. Spidia Inc. tiene marcas que no la cumple. Hace acciones para romper la paridad de su beneficio próximo. Spidia Colette, todo, con metabuscadores y cualquier hotelero puede sacar en media hora con mirando diferentes IPs lo que pasa. El grupo, no sé si se llama Priceline Inc. o Booking Inc. ahora también, pues tiene su hermano, Oda, que entra en el mismo juego. Es decir, no, es que es otra empresa. Ya, sí, pero en el Nasdaq pone la misma línea. Están todos metidos, es la misma casa. Es una forma de ponerlo en la mesa. Recuperar el producto es sencillo. Pero, no entrar en guerras, si la paridad existiese, todos los metabuscadores estarían en quiebra. Porque todo el mundo tendría el mismo precio. Y además, todas las agencias, no otras, no distribución online, cualquier agencia de viajes del mundo, lo que te pide es, dame a mí algo que los demás no tengan para que sea yo el que más te venga. Todos piden lo mismo. Y en vez de hacer eso a los demás, empiezas a aplicar tu propia casa. ¿Queréis, ya que me he saltado la vez a aplicarlo, queréis alguno comentar? O suavizamos un poquito el presente del debate con la próxima pregunta. No, yo estoy de acuerdo de tenis. Ahora puedes participar. He agotado mis 40 segundos. Muy bien. ¿Qué opináis? Ya cambiamos un poquito de tercio. Vamos a derivar el debate a otro tema. ¿Qué opináis sobre la tecnología blockchain y cómo va a afectar a cada uno de los modelos de distribución en particular? Es decir, la gente está diciendo que con el blockchain se van a cargar a Expedia y a Wukin. Y yo creo que estos señores han oído hablar de blockchain y estarán pensando cómo adaptarlo. Pero yo no veo que estos gigantes nos los vayamos a cargar. Entonces, si queréis, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál no? Bueno, yo creo que hay un futuro incierto en el tema del blockchain. Nosotros particularmente lo estamos teniendo en cuenta, pero tampoco estamos haciendo ningún tipo de esfuerzo en este momento por avanzar en este camino. Creemos que puede representar un camino disruptivo, pero no vemos el plazo en un plazo inmediato. Y yo creo que a nivel también, un poco al hilo de lo que estamos hablando, creo que una de las cosas que puede ofrecer el blockchain en el futuro sin ser especialista, puede ser precisamente el control de las disparidades. Con un token de TVN integrado, que es una impresión llamada desde el origen, va a ser mucho más difícil a lo mejor provocar bajadas en precios artificiales o que no vienen planteadas por el propio revenue. Pero ya te digo que nosotros no creemos en este momento que vaya a ser algo inmediato y por eso estamos encima, está en nuestro radar, pero no es algo en lo que por activamente un punto como en este momento, hasta donde yo sé, está inventando. Como en otras cosas que, la nombre a Pablo, la inteligencia artificial, es algo en las las que sí estamos mucho más cercanos. Pero es que habría, por ejemplo, la posibilidad, ya sé que, pero que Bookinfo estuviese basado en un sistema blockchain, o es una... No te lo puedo decir, no, realmente no te lo puedo decir, porque es algo que realmente ya veo que está en nuestro radar, pero no estamos proactivamente investigando e invirtiendo en este mundo. Sí, en nuestro caso es un poco diferente. Nosotros, bueno, en el corazón de Expedia entendemos que hay una pesa tecnológica y que el blockchain exige que prestemos atención a lo que están haciendo. De hecho, fuimos de las primeras empresas que adoptaron la utilización de Bitcoin en el año 2014 y continuamos mirándolo de cerca. Aún no estamos en una situación de poder decir dónde va a estar esto en 10 años, pero sí que vemos que tiene un valor, de momento, como una forma alternativa de pago, de la misma manera que puede pasar con 6PAS en Estados Unidos o algunas otras alternativas que pueda haber. Hablamos también de Google. Oye, Google en algún momento va a estar basado en... La verdad es que eso no lo sé, pero sí sabemos hacia dónde puede aplicarse. Es verdad que la parte transaccional tiene mucho sentido, pero yo creo que donde puede hacer un gran cambio es en la parte de gestión de los programas de loyalty, porque al final tú vas a ser dueño de tu perfil y ese perfil lo vas a hacer con los marca para ese loyalty y gestionarlo con los marcas. Entonces yo creo que ahí sí que tiene un camino y un recorrido bastante largo. Yo creo que hay que esperar. Ahora mismo la mayoría de los asistentes somos hoteles independientes, pequeñas carreteras hoteleras. Vamos a esperar que los grandes actores de la distribución, de agarras inversiones, veamos los resultados y entonces tomaremos las decisiones más exactas. ¿Como bucasis? Motos de reservas. De verdad, por ejemplo, ¿cuánta gente conoces que haga compras con Bitcoin? De tus amigos. Yo soy un caso atípico, pero yo conozco a muchos. Pues todavía, de verdad, yo en mi... No veo... Yo creo que 0,007 bitcoins está habitación de hotel. Realmente creo que el hotelero tiene unos problemas más importantes. Vamos a por algo más real, algo que sí que está pasando. Hace un año Expedia dice, vamos a meternos en el tema de las actividades y tal y no sé qué y prevemos que vamos a ganar mil millones, creo que dijeron. Y de repente hace un par de semanas dicen, ostras, que al final hemos ganado dos mil millones. Algo así, ¿eh? Sí, por ser un poco matemáticamente el titular, en el año 2017 la facturación fue un poco por encima de medio billón de dólares y en este primer cuarto del año había un crecimiento ya de en torno a un 20%. Entonces la pregunta está, joder, eso antes lo hacía la turoperación. Y claro, ¿qué va a pasar con la turoperación viendo por qué es bien vital? Se está metiendo, todo el mundo está paquetizando, se están convirtiendo en one-stop-shops, que es el concepto en el que se basan este tipo de plataformas. ¿Empezamos? Creo que antes hemos empezado por aquí. Bueno, nada, igual. Te puedo decir ahora mismo que las consultoras que están trabajando con la de las agencias de viaje están orientándolas a la creación de marketplace, realmente a la hora de que el cliente pueda llegar a un sitio y comprar muchas cosas. Antes era, digamos, el hotel el que podía proporcionar esas experiencias. Es indispensable que a nivel de contenido de gestión incorpore eso a su gestión directa. Si no, esta batalla la van a ganar los que invierten tiempo y recursos, que son los grandes de la distribución. La verdad es que, partiendo de la base que para cada una de las marcas, el mayor valor es la audiencia, como ocurría con las cabeceras de prensa, y esa audiencia la tienes limitada en un solo servicio, y tienes que ofrecer más portfolio, igual que el hotelero le estamos pidiendo que ofrezca servicios extras en destino, etc., pues en este caso las otras van a derivar a prestar más servicios que sus audiencias demandan. Entonces, al final, es un camino natural. Y lo único que ocurre es que en nuestro sector, a diferencia, por ejemplo, de alimentación, el canal este haya corrompido desde hace muchos años, con lo cual el que una agencia se convierte en tu operador, 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 es cosa del pasado. Con lo cual yo me parece una amiga natural de revolución. Sí, yo creo que continuando a lo que decías tú, para nosotros ha sido muy exitoso y también porque al final todo se reduce a darle al cliente lo que está buscando, intentar un cliente llegar a Expedia, como bien explicaba Pablo antes, hace unos costes de distribución y muchas cosas, cuesta mucho tener un cliente y engancharlo una vez que ese cliente está en tu marketplace, como bien decía Carlos antes, la intención es no solo de rentabilizarlo al máximo, sino también fidelizar a ese cliente diciéndole que todo lo que pueda necesitar Yo lo tengo para él, entonces en ese sentido, claro que es una apuesta que creo que desde un hotel independiente hasta una empresa como la nuestra debe afrontar Bueno, antes de las agendías de viaje, nuestros operadores te planeaban todo el viaje, ¿no? Llegó un momento en el que se empoderó al cliente, porque el cliente lo decidía o lo solicitaba en poder gestionar sus propios viajes de manera autónoma Entonces llega un momento en el que podemos pedir nuestros billetes avión, podemos elegir la empresa de alquiler de coche, podemos reservar nuestra cena, pero lo estamos haciendo desde tres plataformas diferentes Y al final se trata de reducir fricciones para el cliente en el proceso de compra y en el proceso también, que no solo en el proceso de compra, sino en todo el proceso del viaje Entonces, si somos capaces desde una misma aplicación, si tengo un retraso en el vuelo, poder aplazar directamente la reserva que tengo para la cena Avisar al hotel de que el check-in lo hago un poquito más tarde, incluso desde la propia app, avisar al programa de fidelización de que me pongan mi bebida favorita en el hotel un poco más tarde Porque yo voy a ir un poco más tarde, porque como he comentado yo antes, podemos también integrar la parte relacionada con el loyalty dentro de una misma app, que yo creo que va a ser un poco en el futuro Existe una grandísima oportunidad, entonces hemos pasado desde un momento en el que teníamos tur operadores que te gestionaban todo, a que podamos ser OTAN, otros actores que podamos hacer esto Muy bien, entonces voy a hacer otro repaso porque sois muy gallegos, ¿no? Sois todos gallegos, dos con apellidos vascos, pero... A ver, porcentaje de posibilidades de que en 7 años, por ejemplo, el modelo de distribución de paquetes tradicional acabe y lo gestionéis vosotros Voy a empezar, 100% No lo sé, un 100% no va a ser nunca, pero alto No me atrevería a ser una... Espero que sea alto porque es el objetivo que deseamos Así que hay que decir por ahí... Pero es broma, es broma ¿Podría hacer un... Sí, gracias Antes parecía que decían que eran el lado oscuro, la fuerza No lo son Quiero dejar claro que nosotros consideramos las otras como partners de los hoteles y que son necesarias y que aportan valor a la distribución Esto es un poco como el chiste del dentista, es decir, ¿nos vamos a llevar bien? Pues un poco en ese sentido Hay que marcar los límites, las reglas del juego y que hay sitio para todo Está claro que si no vivimos en un ecosistema equilibrado para todos con un channel mix sano, porque ellos aportan valor, está claro Habrá clientes Fernández y García que puedo ir yo directamente, pero habrá Stevenson que vengan de Australia que jamás van a venir a través de mis canales directos Y ahí sí que aportan valor No sé si queréis hacer una réplica o paso... Hombre, yo creo que cuestionar el valor que pueda aportar Expedia a día de hoy es... No sé, no me gusta, no creo que deba dedicar mucho tiempo Evidentemente, el nivel de venta, el tráfico, la visibilidad que aportan los hoteles es tremendamente valiosa Y lo que sí que creo es que tradicionalmente, si me dejas un minuto solo, que no voy a tardar Tradicionalmente se percibía Expedia como un distribuidor, puro distribuidor, que cogía de habitaciones Sin embargo, nosotros dándonos cuenta también de ese espacio que ocupamos Y de, bueno, la necesidad de que los tiempos cambien y las cosas vayan en otra dirección Hace mucho tiempo que estamos trabajando en ofrecer un valor añadido a los clientes más allá de las reservas Ya sea a través de poner nuestra tecnología a disposición de los hoteles que colaboran con nosotros Utilizando nuestra plataforma, PartnerCentral, donde hay muchísima información muy valiosa para los hoteles Que no tiene ningún coste, sencillamente es una información que les permite ser mejores y vender mejor Otros casos podrían ser los acuerdos que estamos llegando para ayudar a los partners a dirigir tráfico a su propio canal Como pueden ser los casos de marca blanca de paquetes que hemos firmado Ahora estamos aquí, puedo nombrar cinco cadenas españolas Por las que actualmente, durante este último año, hemos lanzado todos estos proyectos Con lo cual, lo que quiero a las palabras de Carlos es decir que Nosotros intentamos ser más que un puro distribuidor, intentamos ser un partner Intentamos ayudar también a que todos vuestros hoteles tengan una mayor visibilidad e influenciar en esa venta directa De la manera que podamos hacerlo más o menos, también depende evidentemente de la colaboración que encontremos en dicho hotel Supongo que al final es el mismo discurso de Elicoldo y el mismo discurso que haría yo Estamos todos de acuerdo en que sin vosotros no llegaríamos a muchos sitios Pero bueno, al final también podríamos llegar a sitios a los que también estáis en vosotros Pues bueno, vamos a seguir con el debate, pero vamos a empezar a la segunda parte A esa parte en la que os hago preguntas a vosotros, a la parte de distribución Y Carlos va a responder, va a daros un poquito de feedback al respecto Yo ahí, nosotros no nos consideramos distribución Lo sé, lo sé Por eso estoy en el medio, ¿no? Por eso a ti, vosotros Voy a empezar por ti, que has estado un poquito, pues como decía, haciendo un partido de tenis Y en esta parte más que Carlos, a mí me gustaría también, pues, porque son dudas personales que tengo Y me gustaría, bueno, pues, tratarlas un poquito como digo Google tiene el potencial, desde mi punto de vista, y no tengo ni idea de comerse con patatas a todos los distribuidores Es decir, Google de repente coge y dice Mañana pongo a un montón de gente a visitar hoteles, digo que yo me convierto en una otra Y como tengo, digamos, prácticamente todas las búsquedas, al menos en, no en todos los países, pero en muchos, en muchísimos países Pues me como toda la distribución Y mi pregunta, mi respuesta es, ¿por qué no lo hace? Y digo, seguro que hay alguien que vigila la competencia de las empresas, que las está vigilando Y de hecho, de vez en cuando, pues, dicen, oye, que no puede ser un monólogo Entonces, ¿por qué? Cuéntame, háblame sobre eso Bueno, es fácil, básicamente es porque no está dentro de nuestro ADN En el ADN nuestro, está, pone en contacto con un usuario que tiene una inquietud en cualquier ámbito Con una respuesta, ¿y qué ocurre? Que es verdad que esas preguntas las hemos ido tematizando Y ahora hay respuestas para esas preguntas específicas para el mundo del travel Pero es que nos hacen falta esas miles de personas para otros productos que estamos lanzando Con lo cual, pues, Hotelaz, My Business, y requieren de tanto manos de obra humana Que no nos da tiempo a cubrir esas Es que no está dentro de nuestra ADN No lo podemos decir nunca, pero no está dentro de nuestro ADN Pero eso es, al final, algo que hace a Google ser Google Que siempre, por mucho que tengáis alrededor, sois un buscador Que luego todo lo demás, pero es uno de los valores de Google Y la evolución será, con la evolución de los asistentes, a ser, en vez de crear una pregunta, anticiparnos a darle una pregunta Yo creo que ese es el gran valor que podemos ofrecer en el contacto Recientemente habéis puesto el filtro de ocupación en vuestro buscador ¿Ha generado un incremento sustancial en la venta directa de hoteles? Lo comentaba antes, bueno, Pablo, escribieron un post en Mirai Diciendo, ostras, esto va a ser la pera para los hoteles Bueno, la realidad es que hotelaz en ese filtro este último año, y sobre todo en Estados Unidos Ha pegado un subido en consulta, en uso y en conversión Y, de hecho, estaba hablando... Pero conversión directa del hotel Bueno, en conversión directa del que esté ahí Del representante, ya sea una otra o... Pero el dato no lo tienes Si en un hotel concretamente penden más porque ponen... No, de hecho es que este filtro se salió hace escaso mes Con lo cual hasta no tener todos los datos de todos los países del mundo no podemos compartirlos La realidad es que esta es la primera funcionalidad que sale De las muchas que van a salir relacionadas con hotelaz y relacionadas con el móvil ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que la interacción que el usuario está haciendo sobre esta parte de hotelaz está creciendo La demanda que se pide de tipos de habitaciones, que ya se incorporó, distribuciones, etc. Las están utilizando y aquí medimos dos cosas Independientemente de cual sea el click final Es decir, si va a una o otra, a una carretera, si realmente genera interacción al usuario O sea, nuestro foco está en el usuario Con lo cual, todas las funciones que hacemos para mejorar el CTR es independiente si va a un hotelero o a una... Muy bien, opiniones así rápidas ¿Creéis que esto, Carlos, va a ayudar al hotelero a vender más de forma directa a través de un nuevo hotelaz? Si, no y una explicación breve Hombre, un malo no va a ser Un malo no va a ser Está claro que hay que probarlo, que hay que implementarlo Y los números son muy tozudos Al final, todo lo que hacemos es a base de análisis Hay que probarlo No manejo información como va a poder decirlo Pero hombre, como casi todo lo que hace Google supongo que será un éxito Pero ahora mismo no tengo información como va a poder decir si va a ser más o menos éxito Un éxito para que el hotelero venda más directamente Porque al final está en mejores condiciones que vosotros No, en general, es decir, no tengo ahora mismo... No creo que haya suficiente información como va a poder sacar una conclusión Pero la lógica nos dice que... La lógica nos dice que habrá quien le ve un valor y habrá quien no Bueno, como he dicho, John, también dependerá, ¿no?, de hacia dónde dirija el anuncio Si es al centro del hotel o al centro del hotel En ese caso, si es al centro del representante, pues será beneficiado al representante También es cierto que, como he dicho antes Entrar en negociación hotelera es un mercado tremendamente complejo, complicado Que requiere de mucha mano de obra, de mucho know-how Y habrá que ver si tiene los recursos Que es lo que ha dicho John, precisamente, para poder llegar a ese objetivo Que no sé si lo tienen Ahora ya una pregunta personal Ahora que no tengo a MadCats en Google, pues te la hago a ti, que es mi cara más cercana AMP Yo he metido AMP en mi blog, porque genero mucho contenido y quiero que tarde poco encargar Y me han sacrificado, he tenido que sacrificar tantas cosas de estilo, que ni siquiera en un blog lo puedo tener Herramientas de terceros y demás Vámonos a una web que vende imagen ¿Tiene sentido tener una web de un hotel en AMP? Sí Si partimos de la base de que AMP nació para cubrir las necesidades de las cabeceras periodísticas Si una cabecera periodística como puede ser la de New York Times Tiene todo o casi todo cubierto Un blog, si me lo especié a lo tuyo lógicamente Lo tendría que tener cubierto Y estamos hablando de una tecnología que lleva solo un año Con lo cual está evolucionando Y la pregunta es, dentro de mi camino de conversión del usuario ¿Cuántas veces aparece el móvil? ¿Qué relevancia tiene el móvil en ese camino? Y sabiendo que las restricciones que genera el móvil en conversion rate y la velocidad son vitales AMP soluciona los dos problemas Con lo cual la respuesta tiene que ser sí o sí ¿Qué ocurre? Que lo que hay que pensar es, no lo que tengo y como otro lado AMP Sino lo que AMP me ofrece hoy Y de lo que tengo que es relevante para que estén adelante Vale, perdonad, porque a lo mejor nos estamos poniendo demasiados técnicos ¿En 15 segundos podrías decir lo que es AMP? Sí, AMP es una página que ya está pre-maquetada Con lo cual no se construye sobre la demanda de los usuarios Sino que cuando alguien pone loquesea.com La página de HTML ya está maquetado Con lo cual sabe que elementos van y en que posición Y luego además son páginas en las cuales se pueden alojar en nuestro entorno Es decir, cuando alguien busque loquesea.com y clique En vez de irse a un servidor vuestro se va a nuestro servidor Con lo cual la página ya está cacheada Y luego además tiene la posibilidad de que con el tiempo aprende donde son las probabilidades de click Que se producen a otras páginas, con lo cual por detrás, además de cargar la página home Está cargando las páginas que tienen mayor probabilidad de cargar Con lo cual la navegación es menor de un segundo y es casi instantáneo ¿Alguien quiere decir algo sobre la AMP? Si tu página web está bien construida y está bien hecha Ahora mismo también hay que valorar aspectos negativos Que también tiene este tipo de tecnología Y digamos más que nada que no aporta tanto valor También hay grandes grupos que no lo utilizan Ni lo quieren utilizar Por lo que supone dar más información a Google Y que pueda obtener más información Todavía tengo mis dudas que Booking.com Por ejemplo, o Expedia, uno de los gorgos Adopten esa tecnología para sus tareas ¿Sabéis cuál es el tiempo de descargada de una página web móvil en Travel España? ¿O cuánto debería ser? Dos segundos ¿Debería ser dos segundos? Debería ser instantáneo Debería ser instantáneo El objetivo que tenemos en la piscina Madrid Es que nuestros clientes las tengan en menos de 5 segundos ¿Sabéis cuál es la realidad hoy? 15 segundos Son 14,99 Sabiendo que por cada segundo perdemos un 20% de tasa de conversión Vamos multiplicando Y realmente solo hay dos stoppers en la tecnología MP Una que ya está en meta, que es el Fastbooking Que está desarrollado en la comunidad que ha desarrollado Y la segunda que está en vía de desarrollo, que es la personalización Siendo esta la segunda ¿Cuántas páginas hoy personalizan? Las páginas con el stop personalizan los contenidos a nivel de usuario Tres Ahí te diría, otra vez los números son muy tozudos Se probará, se medirá Y se tomarán decisiones en consecuencia Hasta que iremos a ese punto Por supuesto Y ahí os invito a dos cosas Bueno, primero que no es una tecnología nuestra Es una tecnología que la desarrollaron los ingenieros de Google La han puesto en común con una comunidad de desarrolladores Y lo que sí es importante Hay dos ratos que mejoran Uno es el CTR Es decir, de hecho con lo que sepáis que en julio AdWords tiene una nueva variable Que es la velocidad de descarga de esa URL Con lo cual a la hora de cuánto cpc voy a pagar La velocidad tiene un gran peso Esto es importante El CTR mejora respecto a la web mobile Dos Y el tercero es que anuncios Si hacéis un test a B de un mismo anuncio Basado en el 50% del tráfico El 70% y el 50% restante A la versión AMP Podéis medir tres cosas Speed, velocidad, tasa de conversión Y CTR Más luego CPA Y ROAS Con lo cual ahí podéis sacar el conclusión Muy bien Vamos a cortar aquí Oye, que podría dudar para mucho Vamos a debate hotelero Escribía y debate hotelero Booking Booking Tarjetas virtuales Pros Y si creéis que tiene algún contra para el hotelero Bueno, nosotros venimos desarrollando desde hace tiempo Varios métodos de pago Que llamamos alternativos a nuestro modelo tradicional Que está dentro de nuestro ADN Que es el pago directo Entonces estamos ofreciendo soluciones ahora mismo Que nos venían repagando los usuarios en general Para poder precisamente Provecer las soluciones satisfactorias Entonces entre ellos Son cosas que nos demandaban ellos Y que por diversas causas Hemos podido hablar más o menos de implementar Pero que ya estamos implementando Entonces tenemos varios modelos Híbrido con tarjeta virtual Híbrido con transferencia Y estamos desarrollando también Uno directamente con tarjeta virtual exclusivamente Ventajas tiene muchas La verdad En todos los casos las cancelaciones reducen Nosotros también Pues garantizamos el pago Aportamos ventas incrementales A través de aquellos métodos de pago alternativos Que a lo mejor no están tan implementados en España Pero que pueden ser Paypal o Sofort O modelos de este tipo Hablante de contras Yo no sería la persona más vendida Para hablar de contras Porque sería tirar piedras Contra mi propio tejado Pero sí que puede haber cosas Que yo no considero que sean negativas Que están dentro del modelo de negocio En muchas otras empresas Como puede ser un pago en diferido de un mes Bueno, si nosotros garantizamos el pago Y podemos haber pago en diferido de un mes Si eso se puede considerar una contra Sería una de las pocas desventajas Que yo puedo ver con nuestro modelo de pago directo Cuando el cobro se hace siempre en el momento Pero aparte de eso No hay más No sé si tiene alguna otra intencionalidad No, Carlos Seguramente No, no Te cuento la intencionalidad No, no No, no No, no No, no Esto viene Esto viene De elucuraciones Que muchas veces Hacemos los compañeros en polos Y que no Y que al final No recibimos respuestas Como lo que pasa en absolutamente todo Que hablamos mucho Pero luego Nunca sabemos el 100% de la verdad Y por eso te lo pregunto Porque aquí tenemos a todos los compañeros Que están en esos foros debatiendo No sé si Carlos Sobre todo es el coste financiero Al hotelero Al hotelero Al general del día Empieza a hacer las cuentas Viene el director financiero Le dice Y esto de este 3% ¿Dónde sale? Explícamelo Etcétera, etcétera Y esto hay que sumarlo El director general te llama Al despacho Y te pregunta que por qué Otro sistema de pago también Tipo Spiria Connect A veces No digo siempre A veces pasan Que de repente Hay precios distintos Pay now, pay later No sabemos cómo Que ocurre Hay que tomarlo Para unos hoteles puede ser interesante Para otros muchos Si yo En nuestro caso De tarjeta virtual Que también es algo Que adoptamos hace bastante tiempo Dentro de la parte de Spiria Coleg Yo coincidiendo con los comentarios de Coldo Creo que evidentemente existe una garantía Donde detrás está En este caso de Spiria Asegurando dicho pago Fomenta y colabora La tarjeta virtual A generar un mayor cash flow de hotel De una manera más inmediata Y por lo menos el nivel de adopción que nosotros tenemos es muy alto Y en general los hoteles suelen estar bastante contentos Pero tampoco es la única alternativa de pago que tiene dentro de Spiria Nos acaban de hacer una pregunta Me han dicho 10 minutos Y de repente me dicen 5 En nuevo Así que vamos a agilizar un poco Spiria Traveller Preference Es algo que yo no estoy usando Y de repente me llegó un mail para un hotel Diciendo Oye, existe esto Y digo Ostras, no sé si meterme pros y contras Totalmente desde el conocimiento Cuéntame ¿Cómo puede beneficiar al hotelero? Sabiendo el tiempo que tenemos Sí, sí Se ve muy rápido Nosotros a Fófonos Como siempre estamos en un constante proceso de mejora Intentando encontrar aquello que nuestros clientes demandan Entonces cuando empezamos a hablar Sobre qué forma de pago Era la que más les gustaba Si era el pago directo Era el pago en el momento de la reserva Lo que descubrimos fue Que dejando abierta la opción De que el cliente quería tener la opción de elegir Según sus necesidades en cada momento No era cuestión de descantarse por A o por B Por eso Spiria Traveller Preference Al final sencillamente es Darle a nuestros clientes la opción De que paguen en el momento que se realiza la reserva O paguen directamente en el hotel De esta manera Bueno, pues sabemos que los comportamientos De los diferentes mercados en el mundo No son exactamente los mismos Y ha sido muy exitoso Carlos ¿Algo que decir? Te veo morriendo en la lengua ¿Les gustan tus hoteleros? No Vamos a ver El problema El problema es que los hoteleros Muchas veces Miran en su página web de su país Y en su idioma Y de repente existen Yo no comprendo Que Vamos a ver Cuando lo pagan directamente en el hotel Tú controlas el precio de venta Saben que han vendido el precio Al que les has puesto Cuando compran Xperia Y te pagan a ti directamente Te pagan el neto Y a ello no lo controlas ¿Quieres dejar eso? Que te puedas tener Pero Carlos, el pago en Xperia Collect Es el pago que siempre ha existido en Xperia La novedad fue el pago directo No, no, no Ya, ya O sea, me refiero que la alternativa surgió No Si no es por fórmula de pago A nivel, no estoy hablando de cash flow financiero Si Sino las implicaciones A la hora de mostrar un precio u otro Por falta de control del mismo Al no tener un control sobre el precio vinculante Estás dando pie a que puedas tener problemas de disparidades Si Había ya existido Las reglas de pago en este caso No las pone Xperia en este tipo de pago No, no, no Solo por aclararlo El pago en el neto Corresponde a un modelo que se llama Merchant Que es el que opera Xperia Es decir, no es algo que podamos hacer de una forma diferente Debate de siempre Que pueden estar aquí dos horas Y no se van a aclarar Me quedan seguramente tres minutos aproximadamente Aprovechadlo Tengo más preguntas Pero oye, quiero daros voz Ahí está el Fabio Venga, dale Y rápido porque igual hay tiempo para otra Yo quería hacer Pablo ha pasado antes de puntillas Supongo que por no mojarse Estas campañas para favorecer esa política de cancelación ¿Cómo están afectando al hotelero? ¿A mí? ¿A los cuatro? ¿A quién? A los cuatro A ver, Booking ha estado haciendo anuncios proactivamente Para favorecer esa política de cancelación sin coste Se han sumado más actores No es solo médico de Booking ¿Cómo afecta esto a la cancelación de los...? El control de las políticas tanto de cancelación como de precio Está en manos completamente del hotelero Nosotros lo que hacemos en las campañas de publicidad es reflejar una realidad Nombrar una realidad Lo mismo que nombramos una realidad que es que vamos a dar acceso al mejor precio disponible Por nuestra política Una de las realidades que hay es que la mayor parte de las tarifas que se venden en Booking.com Son con cancelación gratuita Creemos que es una cosa que es muy, muy valiosa Como para dejar de ponerla en valor de cara al consumidor digital Ya que es una de las cosas que más demanda precisamente en este momento Entonces, si el consumidor lo demanda y nosotros lo tenemos Vamos a ponerlo en valor para poder hacer que ese flywheel que tenemos de venta Siga generando atracciones Algo que yo creo que es bastante sencillo No engañamos a nadie Reflejamos un porcentaje enorme en la mayoría De hecho, casi todos los hoteles Yo no me diría que es el 100% Pero en la mayoría de los hoteles te van a ofrecer una política de cancelación gratuita En alguna de sus tarifas Entonces, ¿por qué no nombrarlo y ponerlo en valor en nuestras campañas de marketing? Yo si fuese Booking, haría el mismo Ahora como hotelero me jode Vamos a ver, es que los hoteleros a veces, y me considero hoteleros No hacemos bien nuestro trabajo En vez de decir que tenemos política de cancelación flexible Lo que decimos es que tenemos habitaciones no reembolsables ¿Y por qué? Porque la recepción no quiere tener ningún problema Con el señor que me llama, que tal, que cual No nos equivoquemos Quien está haciendo bien las acciones ahora Son ellos explicando este producto ¿Que el hotelero tendría que adoptar la misma política a la hora de dar valor a lo que realmente ofrece? Claro que sí Vale Pues nada, vamos a acabar Como resumen, sería imposible dar un resumen de todo lo que hemos hablado Simplemente, creo que ha sido una de las horas en las que más he aprendido sobre distribución hotelera en mi vida Y espero que vosotros hayáis disfrutado igual Así que si es así, pues un gran aplauso para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!